Salve la fiesta Estoy pensando en ti, me dijo así cuando la vi Me dice que me quiere, desea verme una vez más Que olvide ya lo pasado, que no me haga más sufrir Lo nuestro se ha terminado, por ser chica presumida Que olvide ya lo pasado, que no me haga más sufrir Lo nuestro se ha terminado, por ser chica presumida ¡Y las palmas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Esta es cumbia! Presumida, deja de rogar mi amor, tú jugaste con mi corazón Presumida no tendrás perdón, eres chica presumida, presumida Presumida, deja de rogar mi amor, tú jugaste con mi corazón Presumida no tendrás perdón, eres chica presumida, presumida ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue el ruido! ¡Sigue el sabor! ¡Para que me recuerde siempre corazón! ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue el sabor! Si la plantita se muere, ¿por qué nunca la regaron? Y así como ella se muere, nuestro amor se ha malcitado Si no sufres de amarme, no eres sincera ¿Cómo quieres entonces que yo te quiera? No te lamentes si con el tiempo chiste la ausencia de mi cariño No te lamentes si con el tiempo chiste la ausencia de mi cariño De tus promesas no queda nada De a tu lado yo soy un niño ¡Para el corazón! ¡Debo el instante y bailo! ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue el ritmo! ¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito! ¡Suavecito! ¡Bueno sabor! ¡Si, por favor! ¿Qué vamos a decir? La divina de mis luces sueños Dime que las he hecho a mi corazón Suspiras, suspiras ya por tu cariño Suspiras, suspiras solo por tu amor La divina de mis luces sueños Dime que las he hecho a mi corazón Suspiras, suspiras ya por tu cariño Suspiras, suspiras solo por tu amor Pasito por aquí, pasito por allá Móvete chiquita, móvete chiquita Ven, ven, bésame Ven, ven, ven y abrázame Ven, ven, bésame Ven, ven, ven y abrázame Me gustas, como te puedes Ven, ven, bésame Ven, ven, ven y abrázame Ven, ven, bésame Ven, ven y abrázame ¡Ven, ven, ven, ven y abrázame! ¡Rico pues! ¡Vamos arriba! ¡Que sueñe! ¡Que sueñe! ¡Que sueñe! ¡Que sueñe! ¡Y una vez más! ¡Para el corazón! Dime cómo quitar tu sangre de mi sangre Dime cómo quitar de mi boca tus besos Dime cómo quitar de mi cuerpo tus miradas que me desnudan completo Dime cómo olvidar las noches enteras mi amor Dime cómo quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime cómo vivir sin tu amor Si te alejas y dejas morir mi corazón ¡Como me estoy! Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir Porque sin tu amor Porque sin tu amor Solo estoy, solo estoy Amor, si tú me dejas Voy guía de pena y dolor ¡Mentiroso! Dime, 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 dime Dime, dime, dime cómo te olvido Dime, dime, dime cómo vivir Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime, dime cómo vivir Porque sin tu amor mi corazón morirá ¡Y como chicarillo para todos los pasos! ¡Escar y caluzarenas! ¡Ascuadio! ¡Alegría! ¡Tengo voluntad de mi amor! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Tengo que nocio aquí! ¡Todo mundo tranquila! ¡Todo mundo tranquila! ¡Todo el mundo a la pista, todo el mundo a la pista! ¡La vincita continúa! ¡Tú lo sabes, amor! ¡Y con mucho más sabor, más buenísimo! ¡Agracia! Lloro, hoy por ti lloro Si sufro, es por tu amor Hoy canto, para olvidarte Para arrancarte, de mi ser No quiero, ya ni verte Me haces daño, me haces mal Vete No quiero engañar No me hagas daño Voy a llorar ¡A moverse, a moverse, a moverse! ¡Baila, baila, baila! ¡Mueve tu cintura, 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 cintura! ¡Mueve tu escadera, chiquita! ¡Y con mucho más sabor, más buenísimo! ¡Aleluya! Lloro, pues por ti lloro Si sufro, es por tu amor Hoy canto, para olvidarte Para arrancarte, de mi ser No quiero, ya ni verte No me hagas daño Me haces mal Vete, mujer ingrana No me hagas daño ¡No me hagas daño! Amor, lloraré Lloraré conmigo, solo Solo sin ti, amor Y esto va Para el corazón Para ti, mi amor Quiero, ya ni verte Me haces daño Me haces mal Vete, mujer ingrana No me hagas daño ¡No me hagas daño! ¡No me hagas daño! Conmigo, aún me hagas daño ¿Cómo me hagas daño? ¡No me hagas daño! ¡No me hagas daño! ¡No me hagas a daño! ¡No te hagas daño! Vamos a3 Vasacuerzo ¡Aleluya! QAaR Y nuevamente Tu grupo Pascual y su Alegría Y como siempre Directo al corazón A moverse mi gente Ya no viendas mujer Que no ves mi corazón como sufre Vuelves a ir por mi cariño pero es tarde para ti a ti te lo digo Porque cuando yo te amé y cuando mi amor te brindé te fuiste con mi amigo Vuelves a ir por mi cariño pero es tarde para ti a ti te lo digo Porque cuando yo te amé y cuando mi amor te brindé te fuiste con mi amigo La magia, la música y la amistad Continúa Pascual y su alegría Perdiste mi amor, cabrichosa Perdiste mi amor No tendrás perdón, cabrichosa No tendrás perdón Perdiste mi amor, cabrichosa Perdiste mi amor No tendrás perdón, cabrichosa No tendrás perdón Ahora sí, nos llenamos de ritmo y sabor Moviendo la cintura sin parar Esto es Pascual y Su ¡Alecías! ¡Qué bonita aquí mi amor! Y recordando aquellos éxitos Que marcaron en tu corazón Vuelves hoy por mi cariño pero es tarde para ti, así te lo digo Porque cuando yo también, cuando mi amor te brindé, te fuiste con mi amigo Vuelves hoy por mi cariño pero es tarde para ti, así te lo digo Porque cuando yo también, cuando mi amor te brindé, te fuiste con mi amigo Perdiste mi amor caprichosa, perdiste mi amor No tendrás perdón caprichosa, no tendrás perdón Perdiste mi amor caprichosa, perdiste mi amor No tendrás perdón caprichosa, no tendrás perdón Solo para recordar Todo el mundo con las palmas, con las palmas arriba Y otra vez, la magia que se multiplica Esto es Pascual y Su ¡Alecías! ¡Esto! Y para que nunca olvides El ritmo y el ritmo y el sabor Se va a ir con Pascual y Su ¡Alecías! 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 Quiero bailar esta noche, quiero sentir como vuelves loco a mi corazón Esa figura que tiene y tus caderas como se mueven al ritmo de esta canción Loco loquito me vuelves loco, loco loquito con tu vacilón Loco loquito me vuelves loco, loco loquito con tu amor Te gusta de bailar esta noche Y las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Ay corazón, me vuelves loco Con todo el sabor, vuelve, para ti, Pascual y su alegría Pasito por aquí, pasito por allá Esa figura que tiene y tus caderas como se mueven al ritmo de esta canción Quisiera tocar tu cintura, tu piel con mi piel y poquito a poco, antes de pasión Loco loquito me vuelves loco, loco loquito con tu vacilón Loco loquito me vuelves loco, loco loquito con tu amor Loco loquito me vuelves loco, loco loquito con tu amor Loco loquito me vuelves loco, loco loquito con tu vacilón Loco loquito me vuelves loco, loco loquito con tu amor Loco loquito con tu amor Esto es Pascual y su alegría Alegría, de bonita y de amor Y recordando aquellos éxitos en tu corazón Esta cumbia nació por causa de ti mi amada Cuando entre los roqueríos y al compás del viento yo a ti te adoraba Esta cumbia nació por causa de ti mi amada Cuando entre los roqueríos y al compás del viento yo a ti te adoraba Nuestro amor nació entre piedras y agua Nuestro amor nació, recuerda mi amor entre piedras y agua Nuestro amor nació, recuerda mi amor entre piedras y agua Todo el mundo con las palmas, con las palmas arriba Y otra vez, la magia que se multiplica Esto es Pascual y su alegría Mi vida gira en torno a ti corazón Ahora que estás tan lejos yo te sigo cantando Y entre los roqueríos y al compás del viento yo te sigo adorando Nuestro amor nació entre piedras y agua Nuestro amor nació, recuerda mi amor entre piedras y agua Nuestro amor nació entre piedras y agua Nuestro amor nació, recuerda mi amor entre piedras y agua Nuestro amor nació entre piedras y agua Nuestro amor nació, recuerda mi amor entre piedras y agua Nuestro amor nació entre piedras y agua Nuestro amor nació, recuerda mi amor entre piedras y agua Nuestro amor nació 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 entre piedras y agua Y con el cariño de siempre, y directo al corazón, Pascual y Sol ¡Hacia! De voluntad y de amor Te llamé, porque hace tiempo que no hablamos Para romper aquel adiós que nos juramos Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque estoy de ti y te quiero como antes Mucho más Amor, si tú regresas mi vida cambiaría Y juro amarte por el resto de mis días Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti y te quiero como antes Mucho más Voy a viajar a un mundo que no conozco Que se llama tu terza y soledad Va cayendo la lágrima en tu mejilla Si no la ves el viento la secará Quiero guardar por siempre aquí en mis labios Es el sabor salado de nuestro amor Es la ley de la vida que nos separa Cuando le das sabor, cuando hagas con dolor Seguimos recordando aquellas canciones Que llegan al corazón De voluntad y de amor El desengaño da mucho dolor Pero quizás a veces lo mejor La verdad no se la ocultaré Y que no la quiero pronto le diré Yo no la amo, yo no la quiero Más la prefiero olvidar Ya no pienso en el futuro Lo que me podrá pasar Ella me ama con tanta atención Se siente dueña de mi corazón Todos sus sueños son tonta ilusión Y que no llegan a lograr mi amor La voz auténtica y original Pascuales un ¡Avenida! Para ti mi amor Y esto es Para tu corazón Y la lluvia caerá Luego venda el sereno Y la lluvia caerá Luego venda el sereno Cuántas veces lo han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños Muchos de luchar están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego venda el sereno Y la lluvia caerá Luego venda el sereno Y este es el saludo Para todos los enamorados Desde Arica Punta Arenas Pascual y su ¡Avenida! ¡Avenida! Para el corazón ¡Pascual y su ¡Avenida! Adiós Adiós hasta nunca No quiero llantos Llego y trochas Olvida mejor Quiero Que seamos amigos Así decía la nota Que dejaste ayer Al leer la nota Yo enloquecí Por tu querer Por tu querer Te busqué aquel día En el lecho de amor Y no te encontré Y no te encontré ¡Móvanse! 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 Todos, todas Así, así, así me gusta a mí Al leer la nota Yo enloquecí Por tu querer Por tu querer Te busqué aquel día En el lecho de amor Y no te encontré Y no te encontré Amor Amorcito Y con las vueltas Abrir a todo el mundo ¡Epa! Adiós Adiós Hasta nunca No quiero llantos Yo enloquecí Se olvida mejor Quiero Que seamos amigos Así decía la nota Que dejaste ayer Al leer la nota Yo enloquecí Por tu querer Por tu querer Te busqué aquel día En el lecho de amor Y no te encontré Y no te encontré Para el corazón Al leer la nota Yo enloquecí Por tu querer Por tu querer Te busqué aquel día En el lecho de amor Y no te encontré Y no te encontré Y no te encontré Así, 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 así Y con el cariño de siempre La magia La música Y la amistad Esto es Pascual y Sur Gracias Gracias No, 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 no Calleada, aguardo tu llamada Espero en celo tu llegada Me abrazo fuerte a la almohada Me embriago de su perfume Duele a nuestras noches de amor Calleada Perdonas con ternura Todas mis locuras Y aunque sé que nada ignora Y que por mis errores lloras No soy capaz de cambiar Y a pesar de todo y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu sencillez, por tu timidez Por tu alma blanca Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Y a pesar de todo y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Calleado Más solo Más que nunca Más que nunca Más que nunca Más que nunca Libre Apartamos de la mente Cualquier cosa que la gente Y a pesar de todo, y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu sencillez, por tu timidez Por tu alma blanca Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me daré falta Y a pesar de todo, y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu timidez, por tu sencillez, por tu alma blanca Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me daré falta Te quiero 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 Y con mucho amor ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué fuiste cambiando? Se nota que el cariño en ti va desgastando Si tanto me querías Esa nota está muy rara Explícame qué pasa Que ya no entiendo nada Y esto va Y esto va Para el corazón Dime amor Dime amor Dime lo que pasa Si es amor Si es solo una farsa O tal vez O tal vez será que ya no sientes nada Dime amor Dime amor Dime amor Dime lo que pasa Cuéntame Y dímelo en la cara Si al final Llorando bajas la mirada Oye morena Oye morena Rame tus caderas Como una canadera Rico Así Siempre En el corazón A su amor Alegría ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué fuiste cambiando? Se nota que el cariño en ti va desgastando Si tanto me querías Se nota estás muy rara Explícame qué pasa Que ya no entiendo nada Para que lo bailes ¡Dime! ¡Esta es mi capa y la arena! ¡Porque vuelve! Dime amor Dime lo que pasa Si es amor Si es solo una farsa O tal vez Será que ya no sientes nada Dime amor Dime lo que pasa Cuéntame Y dímelo en la cara Si al final Llorando bajas la mirada ¡Sí! ¡Recuerdos para ti! ¡Qué apuntaba! ¡Qué apuntaba! ¡Qué apuntaba! ¡Qué apuntaba! ¡Qué apuntaba! Dime amor Dime lo que pasa Cuéntame Y dímelo en la cara Si al final Llorando bajas la mirada Y nos vemos Donde tú quieras Corazón ¡Qué apuntaba! ¡Qué apuntaba! ¡Qué apuntaba! Y nuevamente Aquí está Tu grupo Pascual y su ¡Alegría! En tu corazón De tus caprichitos y cantocos Me vuelven loco Me van a matar Me tienes acorralado Arriendo en el fuego De tu pasión Por darte todo tu gusto Ya no me queda nada de mí Ya no me queda dinero Porque te quiero Te hace rogar ¿Por quién será que tuvo que ser? Tuvo que ser Que te conocí ¿Será que yo Para ser feliz Tengo que llorar Tengo que sufrir? Caprichosa Vanidosa Mentirosa Si eres tú Te tienes tan confundido Que ando herido Por el amor Caprichosa Vanidosa Mentirosa Si eres tú Ya no me queda Ya no me tiene consuelo Porque te quiero Te aprovechas Te aprovechas Te aprovechas Porque te quiero Te aprovechas Para todas las caprichosas, en el vino de mi cama y el vino De tus caprichotos al toco, me vuelves loco, me van a matar Me tienes acorralado, ardiendo en el fuego de tu pasión Borrarte todos tus gustos, ya no me queda nada de mí Ya no me queda dinero, porque te quiero, te hace rogar ¿Por qué será que tuvo que ser? Tuvo que ser que te conocí ¿Será que yo para ser feliz? Tengo que llorar, tengo que sufrir Caprichosa, vanidosa, mentirosa si eres tú Me tienes tan confundido que ando herido por el amor Caprichosa, vanidosa, mentirosa si eres tú Ya no me tiene consuelo, porque te quiero Te aprovechas, te aprovechas, te aprovechas Porque te quiero, te aprovechas Te aprovechas, te aprovechas Porque te quiero, te aprovechas Eso Caprichosa, vanidosa, mentirosa si eres tú Me tienes tan confundido, me tienes tan confundido que ando herido por el amor Caprichosa, vanidosa, mentirosa si eres tú Ya no me tiene consuelo, porque te quiero Te hace rogar, te aprovechas, te aprovechas Porque te quiero, te aprovechas Te aprovechas, te aprovechas Porque te quiero, te aprovechas Quisiera que me dijeras Que tú vas a estar conmigo para toda la vida Quisiera que no te fueras Que no puedo estar sin ti, porque yo me perdería Quisiera que comprecieras Que el amor que yo te tengo es sincero, querida Quisiera que tú vinieras Y me hicieras compañía en mis noches vacías Quisiera que tú me dieras un poquito de amor Quisiera ser parte de tu vida Quisiera ser yo tu corazón Quisiera que tú me dieras un poquito de amor Quisiera ser parte de tu vida Quisiera ser yo tu corazón Quisiera, yo quisiera A moverse, a moverse, a moverse Todos, todas Para el corazón Quisiera que me dijeras Que tú vas a estar conmigo para toda la vida Quisiera que no te fueras Que no puedo estar sin ti, porque yo me perdería Quisiera que comprecieras Que el amor que yo te tengo es sincero, querida Quisiera que tú vinieras Y me hicieras compañía en mis noches vacías Quisiera que tú me dieras un poquito de amor Quisiera ser parte de tu vida Quisiera ser yo tu corazón Quisiera que tú me dieras un poquito de amor Quisiera ser parte de tu vida Quisiera ser yo tu corazón Quisiera, yo quisiera Quisiera que tú me dieras un poquito de amor Quisiera ser parte de tu vida Quisiera ser yo tu corazón Quisiera, yo quisiera Caberitas, caberitas, caberitas ¡Eso! Rico sabor, sin llorar, sin llorar No llores, no llores Para el corazón Cuando el amor se alejaba de mí Tú llegaste a mi corazón Tú llenaste todo mi ser De alegría y mucha pasión Cuando el amor se alejaba de mí Tú llegaste a mi corazón Tú llenaste todo mi ser De alegría y mucha pasión Yo me enamoré de ti Sin pensar que yo iba a sufrir Yo me enamoré de ti Sin pensar que yo iba a llorar Yo me enamoré de ti Sin pensar que yo iba a sufrir Yo me enamoré de ti Y lloraré y sufriré Mueve tu cintura Mueve tus cadenas Caberitas, caberitas, caberitas Y con mucho más power Y con mucho más power Vuelve Para todo tiene La magia que se multiplica Cuando el amor se alejaba de mí Tú llegaste a mi corazón Tú llenaste todo mi ser De alegría y mucha pasión De alegría y mucha pasión Cuando el amor se alejaba de mí Tú llegaste a mi corazón Tú llenaste todo mi ser De alegría y mucha pasión Yo me enamoré de ti Sin pensar que yo iba a sufrir Yo me enamoré de ti Sin pensar que yo iba a llorar Yo me enamoré de ti Sin pensar que yo iba a sufrir Yo me enamoré de ti Y lloraré, y lloraré Y las manos arriba Y las manos arriba, manos arriba, manos arriba Ritmo y sabor Para el corazón Yo me enamoré de ti Sin pensar que yo iba a sufrir Yo me enamoré de ti Sin pensar que yo iba a llorar Yo me enamoré de ti Sin pensar que yo iba a sufrir Yo me enamoré de ti Y lloraré, y sufriré Voy a olvidarte, mi amor Aunque, aunque me cueste la vida Voy a arrancarte de mi corazón ¡Acuálito! ¡Alegría, ya! Y esto es Para tu corazón Que nunca te he olvidado ¡Alegría, ya! ¡Oh, oh! Música He regresado por tu amor, y tu ya eres feliz, ya no hay más lágrimas, amor La carta es un recuerdo ya, nunca te dejaré, pero ni muchos años son solo para ti Ya estoy aquí, nunca más me iré, solo estaré para ti Ya estoy aquí, deseado iré, y nunca más te dejaré Música La carta es un recuerdo ya, nunca te dejaré, pero ni muchos años son solo para ti Ya estoy aquí, nunca más me iré, solo estaré para ti Ya estoy aquí, deseado iré, y nunca más te dejaré Estoy aquí, nunca más me iré, solo estaré para ti Ya estoy aquí, deseado iré, y nunca más te dejaré Música Música Tus ojos ya no son los mismos, tu boca ya no ves al cual Música Y solo existe un abismo, que me hace tanto mal Cuando me ayudas ya no me abrazas, y solo sabes decir que no Música A todo lo que te propongo, a todo lo que digo yo Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Hoy comienza a llover, sobre ti, sobre mi el amor Música Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Hoy comienza a llover, sobre ti, sobre mi el amor Música Música Y esa canción, y esa canción me brinda el corazón Música Amor Música Déjame besar tu boca, tus cabellos y tu piel Para que se vuelvan locas, y te miren con tu gusto a miel Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Música Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Hoy comienza a llover, sobre ti, sobre mi el amor Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Hoy comienza a llover, sobre ti, sobre mi el amor Música Vuelve 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 a mi corazón Vuelve a mi corazón Vuela de mi vida, vuelve a mi Música Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Hoy comienza a llover, sobre ti, sobre mi el amor Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Hoy comienza a llover sobre ti, sobre mí el amor Y nuevamente aquí está, tu grupo Pascual y su alegría en tu corazón Pascual y su alegría Pascual y su alegría Y el mundo, Pascual y su alegría Música Música Eso Música 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 Música